Yo estoy hablando es del mundo realmente existente. El mundo realmente existente no vive de los artículos de la Constitución Nacional. El mundo realmente existente es que esa misma Constitución fue ideada para que el Presidente de la República fuera inamovible, salvo que él quiera irse. Entonces Henry Ramos empieza a plantear las cosas como es. La Asamblea Nacional no puede destituir a Maduro. Es más, tienes el chance de echarte al colecto al negrito Aristóbulo, primer voto de censura. No sé si no puedes con la mayoría simple, porque si es con los dos tercios ya perdiste también esa posibilidad, porque esa posibilidad la entregaron el 5 de enero cuando resolvieron agacharse para no doblarse, doblarse para no quebrarse, y entonces no se puede pues. La verdad que ni me interesa leer esa bendita Constitución, porque es que tengo tal desprecio por toda esa Constitución, y yo no la firmé, lo repito, que entonces la verdad que no me interesa si pudieran o no pudieran hacer no sé qué. Yo sé que lo que hagas la contra la tuvo ideada el bendito gordo Escarraece, uno de los talentos, si es que lo tiene, que representó el mayor azote contra la oposición al idear esa Constitución presidencialista como nunca hubo una Constitución presidencialista, o si la hubo debe parecerse a la de Guzmán Blanco. Pero era otro siglo el chico, era otro siglo. Guzmán Blanco se iba para París y pasaba seis meses, un año ya, y se volvió a elegir, porque él tenía su ejército guzmancista, pues, ¿entiendes? Nacido de la Guerra Federal allí, de los pactos del Tratado de Coche y tal, y entonces dejó su dispositivo, pues. Y cada vez que se fastidiaba en Caracas se iba a París a pasear en un caballo hermoso, un caballo blanco disfrazado de mariscal francés. Y jineteaba por ahí en los Champs-Élysées. Y entonces traía alguna nueva idea, cómo hacer un nuevo edificio afrancesado en ese pueblucho de Caracas, al que tenía que venir a robar, porque tenía que volver a venir, a amasar la fortuna que le permitía vivir en París a todo lujo. Bueno, esa... ese diseño presidencial del señor Guzmán Blanco, fíjense ustedes, que lo perfeccionó el presidente, el dictador Gómez, que se permitía también entrar y salir a la presidencia. Porque era muy feo eso de atornillarse hace 20 o 30 años seguidos. Eso no se usaba, salvo en otro país. Aquí era que tú dejabas cuidando el coroto a fulano de tal. Incluso personas ilustres, como Gil Fortour, por ejemplo, le cuidó la silla al señor Gómez. Él se iba para Maracay, una ciudad, digamos, donde estaba él artillado, defendido por sus cañones, defendido por su aviación que empezó a constituirla, defendido por su corte de chácharros, su guardia de chácharros, dispuestos a matar a quien fuera, chico. Y desde allí administraba todo el país, con un fantoche en la presidencia caraqueña, eso sí, con un gabinete de civiles muy capaces, muy lúcido, que administraban, aunque fuera una economía mucho menos compleja, la administración de los impuestos, el presupuesto nacional, digamos, la cierta beligerancia, pues, de gente que tenía algún acceso, pues, para las cuestiones monetarias, para el pago de la deuda, no dejó deuda externa, para la exportación, para el arreglo de las leyes que sirvieran a las petroleras, para darles ánimo a venir a invertir. Esas cosas fueron los prestanombres, los testaferros, pues, que la élite caraqueña presta, ayudaba al general Gómez a hacer eso, pero qué curiosidad, Gómez no necesitaba atornillarse en la presidencia. Pero la evolución de la sociedad venezolana, nos llevó a que los presidentes necesiten, o, una ley especial, una ley especial, de reelección indefinida, porque eso de esperarse dos pedidos para volver a postularse, ya había tenido trágicas consecuencias con Caldera y Carlos Andrés, y entonces el zamarro Chávez se dejó en mariquera y resolvió, mejores, quedame yo con mi coroto indefinido. Y montó la reelección indefinida. La habíamos votado en contra, en la, ¿cómo se llama?, en la reforma constitucional, pero entonces el tipo se le ocurrió separarla de la reforma. Y siendo ilegal, absolutamente ilegal, volver a consultar una materia ya decidida en referéndum, él hizo un nuevo referéndum para la reelección indefinida. Y contó, con la papaya, de un excelente consejo, yo nunca me olvidaré, del jefe del PPT, el jefe del PPT, el señor Albornoz, que le dijo, presidente, es que si, si hemos de, auspiciar la reelección indefinida, entonces que sea para todo el mundo, para alcaldes y gobernadores. Y Chávez inicialmente se opuso, pero después de, este carajito como que es inteligente. Sí, chico, me gusta, me gusta, dice Chávez. Es decir, ese día que Albornoz trabajó por a Chávez, también trabajaba para Capriles, también trabajaba para Blay, para El Loto, para, ¿cómo se llama?, el señor Rosales, él trabajaba para los Sala Rómez, él trabajaba para todos los que quisieran, Sala Feo, pero, él trabajaba para todos los que, quisieran reelegirse, y tuvieran con qué. Y así fue. Maduro, aquí es el momento de, bueno, crean lo que ustedes crean, de lo que yo voy a decir, pero, Maduro, aspira a reelegirse, en 2019, 2018, diciembre de 2018, él aspira a seguir, porque el país, le va a deber, llegar a esa fecha, en la defensa incondicional, de la revolución bolivariana, no sé qué país administraría, pero hay otros, que son los partidarios del mito, según el cual, puede quitarse a Maduro, o por revocatorio, que es lo que nos vendieron estos meses, por la iniciativa, de ese estadista, llamado Capriles, y le decían, no va, no va, no te vamos a aceptar, porque descubrieron una falla, en el tal revocatorio, que, en manos de Chávez, los nos torturó, hasta ser inviable, bueno, ya va, yo no sé, se me fue la idea, de que, bueno, cuando Chávez volvió a poner, en referéndum, lo de la reelección, muchos alcaldes, y gobernadores, digamos que, de la boca para afuera, decían, que estaban contra la reelección, y mandaron a votar, no, para mí, que fue, si le habían tomado una foto, lo que votaron, votaron que sí, porque era la reelección, de todos ellos, ya regalaremos eso, dirían, pero votaron, que ellos serían relegibles, esos nexos, de la clase política, de la clase política, coordinadora, con el señor Chávez, y con su sustituto, después de su muerte, con su sucesor, perdón, es una alianza, que viene, de esas complicidades, nefastas, en el tema, de la reelección, entre otros, en el culto, al sufragio, como única vía, y en los aquí, esclavizados, al sufragio, que, como era sufragio, había que respetarlo, y el Jorge Rodríguez, se especializó, no solo, en traer Smartmatic, Smartmatic, rindió, jugosas, comisiones, de muchos millones, de dólares, a personas, que se sabe, quiénes son, y se dirán, en algún día, mujeres, y hombres, de partidos, políticos, y empresarios, muy conocidos, familiares, de lo, una especie, de, ¿cómo se llama? ¿Cómo que se llama la empresa esta? De, narco, esmarmatizados, pues, porque los sobrinos, de Smartmatic, de alguien, que tenía influencias, que fungía de opositor, vio para otro lado, con el negociado, de las Smartmatic, unas máquinas, que tienen la peculiaridad, ya entonces, se conocía el Bluetooth, aquella cuestión, de la, digamos, solo visible, a los ojos, no sé de qué, aparato, del espectro, digamos, de ondas hercianas, lo que es física cuántica, micropartícula, pues, que comunica, este, mediante una señal, de, de emisión, una, disponibilidad de data, que percibe otro aparato, bueno, y esas máquinas, tenían el Bluetooth, incorporado, que transmitían, en tiempo real, todo como iba votando, cada votante, y se permitía, recibir las órdenes, del centro, bajo control, del señor, como se llama, de Rodríguez, el experto, en el asunto, con los canallas, de Smartmatic, que le diseñaron, todo ese software, digamos, absolutamente, podrido, dañado, para entonces, es interferir, el proceso, de las votaciones, y de esa vaina, son responsables, altos miembros, de las fuerzas armadas, en el Cufan, donde estaba, el centro, de, digamos, disposiciones, de cómo debería, resultar, el evento electoral, eso tenía, algunas fallas, que era, bueno, las que vinieron, aportando, la posibilidad, de derrotarles, que, era una suma, de 20 o 30, tipos de fraude, que no pudieron, moverlos todos, porque, entre otros, cuidados, y el más importante, era el de después, de las 6 de la tarde, o el de una hora crítica, entre 7 y 8, generar, la inversión, de los datos, para procurar, la victoria del gobierno, y fue esa, la que echaron a perder, digamos, o hackers muy buenos, o, los comacates, el 6 de diciembre, que yo, esta vez, nosotros, no vamos a permitir, se le dijo, a los altos oficiales, que se altere, la voluntad, de los electores, o sea, hubo organización, hubo voluntad, y hubo dirección, política, de ese segmento, militar, que dijo, esta vez, la vagabundería, de alterar, el, 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 los datos, de las elecciones, no se acepta, y entonces, fabricaron la leyenda, que, padrino, le dijo, y el otro, se cayó, carajazo, pues, es mentira, esta vaina, padrino, lo que hizo, fue llevar la razón, la disposición, de la oficialidad joven, que no se aceptaba el fraude, y entonces, aparece, la última historia, donde el gobierno, está viendo a B, cómo hace, para devolver, el seguro mecanismo, de las reelecciones, el seguro mecanismo, de las disposiciones, tecnológicas, y entonces, le agregaron las huellas, y ahora hay que poner la huella, en los pies también, que se yo, bien, a lo que iba, mi amigo, usted, esto es historia sabida, ustedes saben todo esto, o lo suponían, yo no sé, yo no estoy agregando, nada nuevo, a lo que ya se ha dicho, pero lo importante, de esto, es que es parte, vital, fundamental, del gran pacto, que ha existido siempre, de prevaricación, de todo el ordenamiento, jurídico, constitucional, para que el chavismo, siga en el poder, y la oposición, siga regateando, espacios, de ese poder, pero, que tiene el límite, el límite, es quererte, tú quedar, con el poder, eso no se puede, dice Dios dado, nos quieren tumbar, y Maduro, también, de plano, rechaza, y ellos llegan hasta, bueno, una escala en Roma, del señor Maduro, para pedirle al Papa, que le ayude a domesticar, a estos tipos, que están un poco levantiscos, imagínense ustedes, que quieren que yo me vaya, Papa, y entonces el Papa, le dice, bueno, pero es que hay, justicias enormes, y hay gente, y hay problemas humanitarios, y entonces el Papa, Papa al fin, de una iglesia, que tiene dos mil años, lidiando con toda clase, de déspotas, de estafadores, etcétera, le dice, bueno, si Maduro, vamos a, vamos a ser parte, del proceso, de reconciliación, de diálogos, y pum, le nombra, al Papa Negro, y le nombra, ¿cómo se llama? a Porras Cardenal, y recibe a Maduro, entonces uno dice, ¿y cuál fue el Francisco, que resolvió una y otra cosa? Ah, bueno, eso es suponer, mi amigo, que lo que se decide en Roma, lo decide el Papa, eso no es así, hay una curia romana, hay poderosos intereses, por ejemplo, no creo que sea el Papa, el que resolvió, que fuese el señor Sosa, el, el provincial, este de los jesuitas, que es nombrado jefe, la compañía Jesús, los propios jesuitas, le habrán dicho, Francisco, firma aquí, firma aquí, porque el Papa, no es verdad que tenga, la capacidad, para decidir sobre todo, en la iglesia, a partir de su propio criterio, ellos influencian, es cierto, ellos ponen la marca, es cierto, ellos disponen muchas cosas, pero no disponen de otras, que vienen dictadas, por la diplomacia vaticana, por prudencias, o, digamos, represalias, o, lucha de poderes internos, pero esa es otra historia, ese es un mundo, que me escapa, ni yo voy a intentar acá, ni ser, ni siquiera puedo, pero ni siquiera, lo quiero, ni siquiera intentar, de andar opinando yo, sobre las cuestiones internas, de la iglesia católica, pero cuando la iglesia, hay más terreno, que es el terreno, de la, política venezolana, uno tiene derecho, entonces a decirle, al papado, epa, papa, no, 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 no nos eches, esta vaina, chico, no colabore, con que este bicharraco, se quede, porque este bicharraco, nos mata de hambre, mata a nuestros muchachos, con represión, arruina nuestra economía, los hospitales, se mueren como mosca, la gente por falta de medicamentos, y se acabó con la república, acabó con el país.